Se ha venido participando, hace años en realidad, que en lo personal vengo participando, primero de la comisión de jóvenes en su momento, cuando era más pequeña, y luego hemos asumido en la comisión del doctor Gastón Argeri, que fue la comisión anterior, yo en el carácter de tesorera en ese caso, pero sí, trabajando activamente y siempre con el mismo equipo, o sea que se va renovando, pero siempre con los mismos objetivos y con los mismos lineamientos. Que creemos que eso hace funcionar al trabajo desde la asociación, de poder continuar con objetivos y obviamente generar nuevos objetivos, pero bueno, creemos que eso hace que esto esté funcionando como funciona, que la verdad estamos contentos porque entendemos que estamos brindando un buen servicio, siempre a mejorar, porque uno siempre tiene ganas de hacer más cosas, y poder brindar mejor y mayor calidad a los asociados y a las asociadas. Pero bueno, sí, se abre un nuevo año, estamos comenzando, asumimos en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, así que creemos que recién vamos a empezar como a trabajar a partir de ahora, y bueno, con muchas expectativas y muchas ganas de parte de todos los miembros de la comisión. Lo que se ve que son objetivos a largos plazos porque se continúa, como eran un equipo de trabajo, y eso es lo bueno, no se va cambiando a medida que llega un nuevo presidente. No, claro, eso no. Al haber participado de la comisión anterior, uno como está muy empapado en la modalidad de trabajo, con el doctor Argeri venimos trabajando hace muchos años, Gastón sigue participando de la nueva comisión también, con otro cargo, pero bueno, sigue participando, así que eso también hace que continuemos obviamente en un mismo lineamiento. Se han sumado muchos colegas que venían trabajando también en la comisión anterior, aunque no tuvieran ningún cargo, que también esa es la idea de la asociación, que los asociados o asociadas que no tienen cargo dentro de la comisión, porque es un número reducido, porque esto por estatuto tiene un número determinado de gente, pero quien quiera participar siempre está invitado o invitada a hacerlo. Nos pasó en la comisión anterior, entonces hoy por hoy esas personas que ya venían participando y pueden continuar trabajando, quizás con un cargo, porque les interesó o algunos no, y seguir participando de igual modo, digamos. Pero sí, eso creemos que es importante que eso pase. Bien, Noelia, en cuanto a vos, en lo personal, como abogada, ¿cuál es la rama que te dedicás, que más te llama la atención y por la cual también vas a trabajar? Bueno, en lo personal, por una cuestión de la vida y de cuestiones que van pasando, digamos, me he dedicado mucho más al derecho de familia y estoy muy involucrada con la problemática de violencia contra la mujer, no solo a nivel, desde lo profesional, sino también de lo personal y como mujer. La verdad que es un tema y primero es una problemática que me interesa muchísimo, creo que es muy grave lo que nos está pasando a las mujeres. Hablemos un poquito de la actualidad, en este último mes, la cantidad de femicidios. Sí, es gravísimo. Hoy a la mañana prendí la radio cuando iba para el estudio y lo primero que tomo conocimiento es que hubo un nuevo femicidio en Bariloche y sí, en 30 días de enero estamos alrededor de 20, 21 femicidios. Realmente se está solicitando al gobierno nacional, incluso he tomado conocimiento a través de los medios de comunicación, decretar la emergencia nacional en violencia contra la mujer en nuestro país, porque es gravísimo. Necesitamos una respuesta urgente, necesitamos políticas públicas para poder, digamos, prevenir, no solo cuando ya pasó esto, ¿no? Prevenir, identificar, intervenir, trabajar con estas mujeres, acompañarlas. Realmente es muy grave lo que pasa. Creemos que, o por lo menos creo a nivel personal, que las medidas cautelares que hoy o las medidas protectoras que hoy tenemos a través de la ley de violencia son totalmente insuficientes y las mujeres se están muriendo de igual modo en manos de estos varones, ¿no? Que en este control de poder y en este poder sobre la mujer las matan. Y cada vez nos matan a más. Realmente es muy grave, es muy grave lo que está pasando. Desde la asociación, ¿cómo se va a implementar el trabajo? Mirá, desde la asociación se ha participado en esta temática y problemática ya desde hace años, por lo menos desde que asumió el doctor Argeri como presidente y esto va a continuar en esta presidencia, en esta comisión. Se participa a través de una subcomisión que tenemos de violencia contra la mujer que está a cargo de la doctora Mariana Sábal como coordinadora de la subcomisión. Se trabaja todo el año con reuniones mensuales o a veces cada 15 días, depende del trabajo a realizar, que obviamente invito a participar a todas las colegas y colegas que estén interesados en esto. Y bueno, a fin de año se hace como una exposición en determinados temas. Se ha hablado de violencia contra la mujer en sí mismo, se ha hablado de aborto, incluso con audiencias públicas donde se invita a participar al resto de la sociedad, no solamente abogados o abogados. Y también este año hemos traído una disertante que también ha hablado sobre el rol del Poder Judicial en los casos de violencia contra la mujer, la doctora Hassan Begovic, que dio una jornada muy interesante, donde participan abiertamente no solo abogados, como te digo, sino también otros profesionales o gente interesada en la problemática. Y además participamos de la mesa intersectorial de violencia contra la mujer que funciona en Tandil, y a través de estos organismos siempre se van solicitando cosas que nosotros vemos que están ausentes a nivel local, ¿sí? Sea desde la creación de alguna nueva secretaría especializada en la problemática, o sea de falta de insumos o de recursos humanos, todo eso, digamos, se elevan notas a donde corresponde, tanto desde la mesa como incluso desde la subcomisión, a los efectos de poder mejorar el sistema a nivel local. Ir mejorando, por supuesto, y también insertarse en la comunidad y compartir, como vos decías, las ideas y las necesidades. Sí, sí, porque creemos que a veces las personas, las mujeres, los varones, necesitan ser escuchados, más allá de la opinión que tengan. Cuando se hizo, este año no, el anterior, se hizo la audiencia pública sobre aborto, que es un tema muy delicado, muy delicado, que está en auge totalmente, incluso ahora se vuelve, digamos, a hablar del tema de nuevamente tratar en el Congreso de la ley, más allá de la opinión que cada uno tenga. La audiencia pública fue abierta, entonces realmente fue interesante porque teníamos gente desde ver a gente de la iglesia, hasta agrupaciones de mujeres que estaban a favor del aborto y que pudieron compartir un espacio y escucharse. Quizás la audiencia pública hace esto, que como no genera debate, porque no hay debate donde uno puede solamente hablar, uno puede decir lo que piensa y no generar debate. Pero bueno, creo que cada uno se lleva de todo esto, como para recapacitar, recaraturar, reflexionar y poder escuchar al otro también. No porque sea un tema así, cada uno tenga su opinión, tiene que ser sumamente respetado a la otra. En esto creo que tenemos que ser respetuosos y creo que la audiencia pública con eso se ha logrado y la gente ha logrado poder ser escuchada, que no es fácil, y menos en un tema tan delicado. Por supuesto que sí, se están imponiendo las audiencias públicas, con lo cual facilita un montón de encuentro, el encuentro, el respetar las opiniones y el de poder sacar algo. ¿Este año se van a continuar las audiencias públicas en diversos temas? Creemos, a mí la verdad que en lo personal me interesa el tema de las audiencias públicas. Me parece que es algo, esto que te digo, de poder traer a la gente a poder decir y poder expresarse, que no tiene esos espacios. El año pasado modificamos la modalidad, por eso trajimos a una disertante, porque como que queríamos que hubiera algo más fluido en cuanto al debate. Pero bueno, son cosas totalmente distintas. Sería interesante poder hacer audiencias públicas, quizás no en tema que tenga que ver violencia contra la mujer, por ahí en otros temas, ni niés, que es un tema también preocupante, u otros temas que interesen en general a los asociados, a las asociadas y a la gente en general, a la comunidad en general, y poder abrir estos espacios para dar mayor participación. Así que son ideas a tener, a rever, a presentar, a ver cómo se va a trabajar desde las distintas subcomisiones que hay en la asociación. La verdad que hemos podido lograr que los colegas estén ansiosos por esto y se comunican y nosotros queremos abrir una subcomisión de tal o cual tema y queremos presentar un proyecto. Y la verdad que esto es interesante porque después surgen estas cosas, esto de las audiencias públicas o de jornadas que son interesantes para los abogados, las abogadas y la comunidad en general. Bien, Noelia, por último, hablar sobre la gente, los que no son abogados y abogadas, ¿se pueden presentar acá en la asociación, consultar, informarse o participar también de lo que ofrecen a la comunidad? Sí, en realidad dentro de la asociación en sí brinda un espacio para los abogados y las abogadas, para los asociados y asociadas. Más allá de eso, sí, dentro de la asociación funciona el consultorio jurídico gratuito que es dependiente del Colegio de Abogados de Azul, donde la gente se acerca porque necesita un abogado y bueno, se es entrevistado por la persona que está a cargo del consultorio y demás, por cualquier problemática. Después ya, digamos, la selección, si puede intervenir o no el consultorio y demás, ya lo hace el consultorio en sí. Sí, se acercan muchas personas por estos temas, buscando un abogado también, esa es la otra alternativa. Hay gente que quiere un abogado y no sabe a quién ir y desde la asociación se ofrece un listado de todos los abogados que están asociados y asociadas acá y bueno, la gente selecciona libremente a quién quiere ir y demás y bueno, después es un tema que se ocupan. Por otro lado, digamos, siempre se está abierto a recibir cualquier tipo de demanda que necesite la gente en general. Después nosotros veremos si podemos ayudar, colaborar o no en resolver eso. Obviamente que hay cuestiones que escapan a nuestras facultades, pero eso no significa que no estemos abiertos a poder escuchar y dar algún tipo de respuesta o por lo menos orientar a dónde hay que ir. Pero en sí, el servicio es hacia los abogados y las abogadas. Abogados y abogadas que todavía no participan de la asociación, se pueden acercar, ¿no? ¿En dónde? Totalmente. Siempre estamos acá en la asociación de abogados de Tandil, Chacabuco 744. Siempre están abiertas las puertas a todos nuestros colegas y colegas. La verdad que está bueno que vengan a participar, que sean parte de un equipo de trabajo, que puedan participar de las subcomisiones, que puedan sugerirnos ideas, decirnos si tienen algún inconveniente, hacer críticas. Creo que con las críticas también se puede trabajar y podemos mejorar y todo lo que no guste, bienvenido, porque lo vamos a hablar y lo vamos a tratar. Pero se ha sumado mucha cantidad de abogados y abogadas a participar y esperamos que esto siga sucediendo y el trabajo que vamos a hacer es en pos de eso. Así que los invitamos a todas y a todos y bueno, y acá estamos siempre con las puertas abiertas para brindar un servicio cada vez mejor.